Hoy es miércoles 24 de noviembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Con 473 puntos sobre 500, Andrea Isabela Lanao Banegas, estudiante de la institución educativa CAS Simón Bolívar de Valledupar, obtiene el puntaje más alto en las pruebas IFES en el departamento del Cesar. Primero fue mucha dedicación, mucha disciplina. Desde el año pasado comencé a enfocarme más por el tema de la pandemia, digamos que eso me sirvió mucho por el tiempo que pude dedicar en las horas libres, más horas libres que tenía. Y desde este año comencé a unirme a muchos grupos de WhatsApp, de Facebook, donde compartían enlaces de MIT, donde se preparaban muchos jóvenes de Colombia a nivel nacional. En esta clínica de Valledupar falleció la menor, Carol Daniela Capera Freyles, de 13 años, que se encontraba luchando por su vida desde el pasado 13 de noviembre, cuando fue arrollada por dos miembros de la comunidad indígena que se movilizaban a bordo de una motocicleta en aparente estado de embriaguez en el municipio de Pueblo Bello. Es mi sobrina, mi ahijada, mi alumna del Instituto Agrícola, y pedimos que sea la justicia ordinaria quien tome en sus manos este caso para llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Hoy por hoy el llamado a la sociedad es a tener cordura, a hacer un pare en el camino y analizar de que el alcoholismo como droga nos tiene acabados como sociedad, que en el municipio de Pueblo Bello se requieren controles, se requieren políticas públicas, se requieren acciones contundentes ante esta situación. La ejecución de la doble calzada Valledupar-La Paz avanza de manera significativa. La Paz hacia el puente Rafael Escalona se está listando un siguiente tramo ya a nivel de base granular para que cuando se termine de pavimentar el primer kilómetro podamos darle continuidad a ese segundo y así sucesivamente venimos haciendo terraplenes y material granular que es el que le da la estructura a la vía para seguir. Tenemos como meta, antes de terminar este año, lograr los tres kilómetros de vía pavimentada. Vedores del área metropolitana y del departamento del Cesar, en compañía de funcionarios de Invías y del director de la obra, inspeccionaron este megaproyecto. Estamos siempre mancomunadamente con la directora de Invías y es donde los resultados se han visto positivos en lo que hoy estamos recorriendo. En realidad, hemos de felicitarlo porque se está haciendo un gran trabajo y al ritmo que van, creo que pronto ya veremos los tres primeros kilómetros asfaltados desde La Paz hacia el puente Rafael Escalona. Como Alfredo Ayala Mosquera, de 43 años y conocido con el alias del Cangrejo, fue identificado el delincuente muerto en medio de un procedimiento policial cuando cometió un hurto a un domiciliario en el barrio San Joaquín de Valledupar. Este individuo había sido condenado por el delito de homicidio y purgaba una pena en la tramacúa, pero un juez le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, medida de aseguramiento que aprovechó para seguir delinquiendo. De manera unánime fue aprobado por los miembros de la Asamblea del Cesar el proyecto promedio del cual se crea el Instituto Departamental del Deporte. Claro, nace con los recursos propios y las rentas propias que tiene el deporte en el departamento del Cesar, un presupuesto aproximado de 4 mil millones de pesos, pero es esa autonomía que va a tener el Instituto. Un presunto delincuente identificado como Eduardo Cantillo resultó herido cuando intentaba cometer un hurto a un ciudadano frente a este establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Pastrana. La víctima del ataque se enfrentó a tiros a este sujeto que se movilizaba en una motocicleta en compañía de otra persona. El asaltante se encuentra en una clínica de esta ciudad y permanece en calidad de capturado. La Territorial Cesar La Guajira de la Unidad para las Víctimas logró el cierre de la reparación colectiva de los habitantes de Huacoche representados en el Consejo Comunitario Los Cardonales. Este es el primer PIR de toda Colombia en materia étnica que logra su cumplimiento del 100%. A muchos niños nos tocó presenciar ese acto atroz cuando le dispararon al señor Argemiro en la cabeza dándole un tiro de gracia. Debido a los últimos hechos violentos registrados en el corregimiento de Mariangola en jurisdicción del municipio de Valledupar, la comunidad exige el cambio de los miembros de la fuerza pública. Tras permanecer varios días en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar, murió José Luis Toro Flores, de 47 años, quien sufrió un accidente de tránsito en zona rural de Pailitas tras chocar contra un semoviente cuando circulaba a bordo de una motocicleta. Madre de adolescente herida por su compañera sentimental días atrás en el corregimiento de Mariangola en jurisdicción del municipio de Valledupar, pide donantes de sangre y además elementos de aseo para su hija. Pero sí necesito la sangre para la nena, porque el grupo de sangre de ella es negativo.